Aquí me tienes Aquí me tienes Abrazándome a la idea de que regreses Porque pienso a diario en ti un millón de veces Y no puedo ser la misma si no estás Si todo lo que soy Es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti yo no era yo Si todo lo que soy Es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti Nunca fui yo Aquí me tienes Aferrándome a la idea de no perderte Rescatando del vacío algo de suerte Convencerte que sin ti nada es igual Aquí me tienes Inventándome pretextos para hablarte Para que no se haga demasiado tarde Y que vuelvas a mi lado una vez más Si todo lo que soy Si todo lo que soy Es porque tenemos esta historia entre los dos Es porque tú hiciste que entendiera el corazón Que antes de ti Que antes de ti yo no era yo Todo lo que soy Todo lo que soy Es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti No sé caminar si no estás junto a mí Mis pasos no quieren seguir Si intento volar un segundo sin ti Mis alas no quieren abrir ¡Suscríbete al canal! Todo lo que soy Todo lo que soy Es porque tus besos me enseñaron que el amor Puede atravesar cualquier barrera sin temor Yo no era así antes de ti Nunca fui yo Hoy pagué las cuentas Arreglé un poco el jardín Decoré con flores como te gustaba a ti De comer chatarra ya dejé Y de ver la tele hasta dormir Deja el cigarrillo ya no me salgo el café Como a mí me gusta solo a ti te queda bien Ya la bicicleta la arreglé Y por ti empecé a estudiar francés Y traer a tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá más tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Solo fui un malcriado que rompió tu corazón Tus buenos consejos ahora son mi religión Las malas palabras me olvidé Como voy a yoga ya no tengo es que Y traer a tu amor la primavera Y una vida nueva que aprender Nada volverá a ser como ayer Cuando nos volvamos a encontrar No dejaré de contemplar la madrugada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar Ya no habrá tiempo para triste despedida No habrá un instante que no adore tu vida No habrá una tarde que no te pase a buscar Cuando nos volvamos a encontrar Eso Cuando nos volvamos a encontrar No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá más llanto regado sobre tu almohada No habrá mañana que no te quiera abrazar Cuando nos volvamos a encontrar No habrá más llanto regado sobre tu almohada 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 Cuando nos volvamos a encontrar No habrá más llanto regado sobre tu almohada 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 Gracias.